Lo bajo como Breaking Bad Capucha pa' la oscuridad Los enemigos tan visibles y se quieren ocultar cabrones No es irreversible, corro con la lealtad Lo bajo como Breaking Bad Capucha pa' la oscuridad Los enemigos tan visibles y se quieren ocultar cabrones No es irreversible, corro con la lealtad Lo bajo como Breaking Bad Todos quieren mi marca Yo soy un tatuaje que en el cerebro se calca Mami, sigo duro porque eso se te encharca No he cogido el timón pero Dios puso la barca Vestido de negro y siempre llevo to' la planca Loco, yo no duermo y mi sueño no se tranca Corriendo en zona franca donde no hay gente franca Pero en sí, blanca, tú andas siempre con la palca Cállense, cabrones, que ustedes no tienen vida Se pegan enseguida, son el SIDA Pila de cotorra, metí en la mochila Tiren todo, que este sí que tira Quieren y no pueden, el problema es que yo puedo Escuchan mi sonido y se asustan como Venus La vaina es que son más, pero valen menos Recuerden que esto es casa de rap, entro bajo como Breaking Bad La pucha pa' la oscuridad Los enemigos tan visibles y se quieren ocultar cabrones No es irreversible, corro con la lealtad a los bajos Como Breaking Bad La pucha pa' la oscuridad Los enemigos tan visibles y se quieren ocultar cabrones No es irreversible, corro con la lealtad a los bajos Y tanto sin breaking bad Me dudo que lo soportes La copa está agresiva y yo bajé con los soportes La línea de la vida de la abuela es con tricorte Bajé con los neoprenos y los chalecos pa' los golpes Y si no me quieres, ve, ponte una venda Le digo a tu mujer como si fuera Kenda Muchas prendas y mucha bemba Y si hablan con la música, reza pa' que lo entiendan Ahora todos venden, todos son duros, todos huelen Están número uno y son puros, pero tienen Un defecto que siempre los detiene Que hablan más que un loro cuando se acercan los fedes Federico, Federico No me hablen de lealtad, están llorando como Kiko Estoy en mi aire, apaguen los abanicos Yo me he criado en la calle sin mover ni un poquito Los bajos como Breaking Bad La pucha pa' la oscuridad Los enemigos tan visibles y se quieren ocultar cabrones No es irreversible, corro con la lealtad a los bajos Como Breaking Bad La pucha pa' la oscuridad Los enemigos tan visibles y se quieren ocultar cabrones No es irreversible, corro con la lealtad a los bajos Como Breaking Bad Jeje Quiero un genzi Tengo la vaina key Key Pa' que tú, siéntame key Yeh Yeh Brinda fin Yeh Owee El mao Brito Fianz Owee 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 Owee